A Business Life con José Perales Aion acordó comprar a Willis Tower Watson por casi 30 mil millones de dólares, con lo cual se creará a la corredora de seguros más grande del mundo. La operación, que es la mayor en el sector, fusionará al segundo con el tercer grupo de corredorías de seguros a nivel global, con lo cual se creará una corporación valuada en 80 mil millones de dólares. Esta operación se produjo en un momento en el que las aseguradoras se enfrentan a un aumento de las reclamaciones y a nuevas amenazas por el coronavirus y el cambio climático. Aion y Willis Tower Watson tienen sus corporativos en Londres, Reino Unido. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me pueden contar con mi nombre.